¿Cómo salir de acá? Sí señores, estamos en severa subidota y nuestro carro nos lo dejaron encerrado, el mío es el blanquito obviamente, entonces ¿cómo vamos a salir de acá? La mayoría en este caso se pondría a esperar aburrido y triste en el andén, pero no señores, porque yo les voy a dar la fórmula para salir de ahí en estos casos. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es, vamos a prenderlo en primera con clutch freno obligado, obligado clutch freno y bueno, listo, encendemos el carro. Siempre con clutch freno porque claro, estamos muy pegados adelante y atrás, bueno ahora lo que vamos a hacer es, necesitamos ir hacia la izquierda, ¿cierto? Entonces iramos todo el volante a la izquierda primero que todo y pues obviamente tenemos el carro de adelante que pues está muy cerca. Yo les diría, acerquémoslo lo más posible, pero es que el problema es que estamos muy cerca. Entonces yo les diría, avance en 10 centímetros ya, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacerlo, vamos a sacar el embrague hasta que el carro empiece a vibrar, ¿sí? Hasta que empiece a vibrar, ustedes con el freno puesto le vamos sacando el embrague hasta que el carro empiece a vibrar. Ahí empezó a vibrar, dejamos nuestro pie izquierdo quieto en ese punto, ponemos el freno de mano, aceleramos, sacamos el clutch un milímetro él ya está yendo fuerza hacia adelante y quitamos el freno de mano y avanzamos 10 centímetros, ahí. Ahora vamos a girar todo el volante hacia el lado derecho, empezamos a la izquierda, ahora todo hacia el lado derecho y bueno, podríamos meterle reversa, pero como estamos en subida solamente con soltar el freno, ¿cuánto lo vamos a soltar? Otros 10 centímetros, listo el freno. Yo me voy a voltear por seguridad, pero es que igual el carro se ve muy pegado, es que es difícil. Y con este espejo, también no sería, no, mejor no arriesgarse. Ahí, 10 centímetros, 15 centímetros lo voy a caer, no lo voy a caer más, ¿listo? Esto es de paciencia, luego otra vez vamos a girar el volante a la izquierda nuevamente y nos vamos a ir hacia adelante. Pongo primera, nuevamente, saco el embrague hasta que el carro empiece a vibrar con el freno opuesto, ¿no? Ahí ya empezó a vibrar, dejo mi pie del embrague quieto, pongo el freno de mano, acelero, saco el embrague un milímetro, el carro me hace fuerza hacia adelante, dejo el embrague otra vez quieto y empiezo yo a acelerar. Y el embrague prácticamente lo estoy dando quieto. Ahí, volvió a avanzar 15 centímetros. Avance más. Voy para atrás, nuevamente, a verdad, bueno, no hay necesidad de ponerle reversa. En mi caso, si usted quiere ponerle reversa, póngale reversa. ¿Saben para qué sirve la reversa? Si su carro tiene cámara de reversa, le sirve para ver el otro carro en la pantalla cuando el capó del otro carro, la parte de abajo del capó, empiece a llegar a lo rojo, a la última línea roja, ahí frena, ¿listo? Ahí sí le serviría tener cámara de reversa, pero este carro no tiene cámara de reversa, entonces no necesito poner reversa, la verdad, no me sirve para nada, me es indiferente. Y con el cloche al fondo empiezo a dejar caer el carro, ¿cuánto? 15 centímetros. Ahí, ya no más. 15 centímetros. Luego, nuevamente, entonces, giro todo el volante a la izquierda y vuelvo y hago la misma operación. Entonces, ya saben, hacia adelante a la izquierda, hacia atrás a la derecha, todo el volante. Y vuelvo y juego con el embrague. Ahí, ahí empiezo a girar, pongo el freno de mano, acelero constante, saco el cloche un milímetro más y ya empiezo a darle, a darle, a darle, a darle, ahí ya me dio miedo. Voy a hacerle un tirito más, voy a hacerle hacia atrás otra vez. Entonces, vuelvo a girar toda la dirección a la derecha, lo dejamos caer unos 10 centímetros más, lo dejamos caer 10 centímetros. Ahí, ya no fue más, ahí ya salimos. Giro toda la dirección nuevamente a la izquierda y listo, y nos fuimos. Punto de contacto, el carro empieza a vibrar o se bajan las revoluciones, ustedes tienen tacómetro, el carro hace... Ahí, pongo el freno de mano para asegurarme que no se va a ir para atrás del hijo de madre del carro. Acelero, constante, siempre el acelerador puesto. Miren como la diferencia de sonido del carro. Ahí ya empezó a jalar, listo. Y listo, reviso por mi espejo, que no venga nadie, no viene nadie y listo. Si viene alguien, dejo el cloche sostenido en ese punto, pero si no... Si viene alguien, dejo el cloche sostenido en ese punto. Si no viene nadie, saco el cloche un milímetro y ya, y salimos, nos fuimos. Listo, súper, súper fácil. Es más que todo como detener la cabeza bien fría, y saber jugar bien con el freno de mano y hacer vibrar el carro en el punto de contacto, ¿listo? No es tanto misterio. Con la dirección no es tan misterioso, simplemente le echan la dirección toda para un lado y después, toda para el otro. Les hice este video con mucho amor, con mucho cariño. Lo importante para mí es que ustedes aprendan. Yo sé que esta es una de las situaciones que más miedo le puede dar a un aprendiz, o inclusive a una persona que ya lleve tiempo manejando. Es una situación dura, que no le gusta a cualquiera, y que no cualquiera se atreve a hacer, prefieren esperar. Pero cuidadas a este video, espero le haya servido. Es más que todo, yo hice doble seguridad, que es freno de mano y vibras, y que el carro llegue al punto de contacto, porque claro, tenemos que prevenir que el carro no se devuelva un ápice. Los que quieran claves presenciales conmigo, claro que sí, la estoy dictando. Pero los informes únicamente se dan por Instagram, me tienen que buscar como arroba vicentico rayalpiso v13. Ahí se les darán los informes, y bueno, si yo a usted no le respondo, si usted no es de Bogotá, no pasa nada. También les traigo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es Patreon? No, en Patreon es como un OnlyFans, pero de tutoriales, ¿listo? Entonces, ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales, en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Y tras del hecho, el último video, el último paso, el último capítulo, de ese curso especial, es el examen práctico de conducción. ¿Sí, señores? Entonces, como yo traía una escuela, yo lo grabé, para que ustedes vayan y lo miren, ¿listo? Aquí abajo les dejaré el link como comentario destacado, ya sea en Facebook o en YouTube, ¿listo? ¡Nos vemos en un próximo video! ¡Chao!